El quesito viejón Tengo un kilo de purita cocaína Y si me pongo las pilas Lo desafano en dos días Empierrado Pa' levantar una feria Pues la merca salió buena Me entume hasta las orejas Ya salieron los cuadernitos Ahora sí voy a andar cuajadito Ya me viro el sabadito He fiestado con amigos Con un trago de whisky Y la banda que se cae tocando Corridos también salve más Me la paso muy alegre La mañana se me viene A la orden Y amarramos el quesito Me siento en el infinito Me gusta originalito Desde abajo Voy subiendo hasta la cima Y ya me pego a otra esquina Para que vayan y digan Ahora sí voy a andar cuajadito Ya me viro el sabadito He fiestado con amigos Con un trago de whisky Y la banda que se cae tocando Corridos también salve más Me la paso muy alegre La mañana se me viene Esos chingonos que no cantan Por acá en Tijuana compadre